Para muchos esta es la mejor película animada hecha por el imperio del ratón, para otros es una metáfora de la lucha entre clases sociales, para mí es un pedido hecho por el usuario Matías Ramos con la dinámica fanart de acero. Oh hermano, me encanta este dibujo, que lindo, gracias Matías. Su perfil de Instagram estará en la descripción para aquellos que quieran seguirlo, y si ustedes desean participar en la dinámica fanart de acero, lo único que tienen que hacer es hacer un dibujo sobre este canal o sobre mí, y publicarlo en Twitter o Instagram bajo el hashtag fanartdeacero. Gracias por participar. El Rey León No, tú no Ah, tú sí. Es ya un clásico de la animación por todo lo que representó en sus años, los grandes momentos que tiene, sus canciones tan mágicas, su diseño de personajes, su villano, y la serie de memes que nacieron gracias a todo eso. La película fue tan exitosa que tras su salida se hicieron dos secuelas, una serie spin-off y una remake en 2019, y las cuatro... Eh, digamos que no le llegan a los talones a la original. No sé quiénes fueron más imbéciles, la verdad. Si los de Disney al creer que una versión extendida hecha enteramente en computadora con estética realista de la que es posiblemente su película más emblemática sería una buena película, o el enorme público que pagó para verla en primer lugar. Creo que lo segundo. No por nada esta versión se convirtió en la película animada más exitosa de la historia, al punto en el que las nuevas generaciones conocerán esta versión y no la original. Pero para eso estoy aquí, para refrescar tu memoria y argumentar por qué esta película es tan buena sin utilizar el ya gastado... ¡Es mi infancia! Veamos qué hace al Rey León. Un clásico. La película abre con una secuencia atrapante en la que nos muestran todo tipo de animales, desde los más grandes hasta los más pequeños, dirigirse hasta una gran roca. El heredero ha nacido y todos esperan ver al niño que crecerá para convertirse en su rey. Y sabemos que es el rey no solo por el título de la obra, tampoco porque entendemos por consenso popular que el león es el rey de la selva, sino por la presencia de un personaje conocido como Rafiki. El mandril que, de niño, pensaba que era el bufón por sus colores. Él, como ya es obvio para mí ahora que crecí, no es un bufón, sino una entidad religiosa. Algo así como un sacerdote, como un cura, como una cabeza de iglesia. Y si recuerdan sus clases de historia sabrán que la mayoría de los imperios tenían a la realeza codeándose con la iglesia o con los religiosos de turno, ya sea para tener un contacto con el pueblo o porque en su sociedad el gobernante es visto como el hijo de alguna deidad. Es con esta pequeña entrada que ya nos ponen en contexto y nos preparan para presentar la figura antagónica de la historia. Scar, un león que dista completamente de la figura del rey en la roca, su hermano Mufasa. Mientras uno es robusto, fuerte, imponente y de melena clara y hasta peinada, el otro es delgado, acabado, siniestro y de melena oscura y desalineada. Era algo de la época el poner villanos con semblante oscuro, ropas oscuras o cabello oscuro. Son cosas de la época, ya tocaremos eso más adelante. Cuando el rey le recrimina a su hermano por no estar en la presentación de su hijo, demuestra su clara dominancia física, reforzando la imagen de Scar de desterrado, oprimido y todo por un gobernante con garra dura. Scar no puede hacer nada para defenderse físicamente contra él, pero si no puede herirlo con la fuerza, lo herirá de otras maneras. Sabes lo que debes hacer, hacerle sufrir, hacerle desear que sea muerto. Primero, atacamos su corazón. Simba al crecer se emociona con la idea de ser rey, pues al ser un cachorro, solo se fija en lo que le interesa de la posición para la que lo preparan. Hacer su ley sin que nadie se oponga. Todo un pirano el muy hijo de puta. También podemos ver como esa idea es explotada en la segunda secuencia musical en la que nos muestran la sabana a través de los ojos de un jovencito que solo sabe de diversión y de fantasías de grandeza. Algo que se refleja más que bien en la letra de la canción, el actuar de Simba y Nala y la forma en la que colman la paciencia del ave que los protege. Además de, claro, los colores tan bivarachos en la secuencia. Esta emoción de la mano con la manipulación de su tío lo llevan a explorar junto con su mejor amiga la zona prohibida en la que habitaban las hienas. Animales carroñeros pero que aquí actúan como predadores por... Por... Por decisiones de guión y para hacer que esta obra funcione mejor. Y tras ser rescatados por Mufasa y que Simba fuese pobremente aleccionado, pasamos a lo que para muchos es la mejor secuencia de toda la película. No mi favorita, pero para muchos sí es la mejor. La canción de Scar. En ella podemos ver no solo que las hienas ya tenían contacto con Scar desde hace algún tiempo. Podemos ver también que Scar había planeado sin consultar a las hienas la muerte de Simba a manos de estas. Él sabe que debe usar a las hienas para derrocar a su hermano, pero es aquí en donde entiende que necesita planear las cosas con ellas y no solo tenerlas como elementos. Necesita hacerlas participantes, mas para ello necesita convencerlas. Cosa que se le hace muy, muy fácil pues este decide actuar como actuaría un político, experto en manipulación de masas y con algo de sentido artístico. Seduciéndolos con un diálogo, pero este es un musical. Lo que vemos es un número en donde predominan cuatro colores. El verde, el amarillo, el rojo y el morado. El verde es especial y no solo porque es el color que más representa a Scar de cierta forma, sino porque es un verde diferente al del reino de Mufasa. Mientras el verde en la sabana es un color vivo que representa a la vegetación, aquí el verde tiene un color más de gas venenoso, como algo tóxico, contaminante, salido de alguna caricatura de planta nuclear. Es con este color intoxicante que seduce y manipula a las hienas usando su labia y su andar felino, más tirando a lo erótico que a lo señorial. Cuando las hienas acceden a ser dominadas por Scar, el color amarillo hace acto de presencia y con él las referencias al partido nazi. ¡Oh, vamos, vamos, vamos! Está clavadísima la referencia a los nazis. ¡Vamos! Yo sé que muchos están hartos de que escuchemos este tipo de cosas de villanos nazis, pero es que esto es Disney. Y con esto no quiero decir que un villano necesariamente tenga que ser un Hitler, sino que negar las semejanzas con el ejército nazi es querer negar lo obvio. Ahora, ¿qué es lo que significa el amarillo en esta escena? Honestamente no tengo ni la más puta idea de qué significa. Quiero creer que es una transición. Una transición hacia el penúltimo color. Un color que representa algo que todos conocemos. La ira y la violencia. El rojo toma la pantalla y se convierte en una llamada a la guerra. En un cortejo a la muerte. En la tinta con la que se firma el pacto fratricida de Scar. Y cuando éste asciende al cielo, el color morado le roba el protagonismo al rojo. Cosa que al principio no entendía. Pero entonces hice sinapsis y recordé que este color, el morado, es un color que está muy relacionado a los villanos más reconocidos de Disney. John Rackflee de Pocahontas. Isma de las locuras del emperador. Claude Frollo del jorobado de Notre Dame. Maléfica de la bella durmiente. Úrsula de la sirenita. O la reina malvada de Blancanieves. El pacto ha sido cerrado y ahora sí empieza mi parte favorita. La muerte de Mufasa. Simba es engañado nuevamente por su tío para quedarse en el cañón en donde éste planea matar a su hermano. Esto es algo que no sé si Scar lo sabía o si fue una casualidad. Pero el que Simba practicara su rugido provoca que desde el punto de vista del cachorro, nuevamente con sus juegos, él fue llevado hacia una zona de peligro. Nuevamente las consecuencias de sus actos lo sobrepasan. Y esto se demuestra en el acercamiento acelerado a su rostro y el cómo éste se ensombrece ante la magnitud de la estampida. Ahora Mufasa debe salvar nuevamente el pellejo de su cachorro, pero en el proceso muere. Y es magnífica esta muerte por cómo conecta al padre y al hijo. La secuencia estalla tras el acercamiento a la cara de Simba, en donde la emoción que se aprecia en su rostro es el miedo. El rostro ensombrecido de Simba refleja miedo. Mientras que Mufasa tras salvar a su hijo e intentar subir a las rocas, se topa con Scar quien lo traiciona tras decirle... Frase tras la cual el rostro de Mufasa se oscurece y en sus ojos y en su expresión se refleja el miedo. Tal y como pasó con su hijo. Hijo que presencia la muerte culminando la secuencia con un alejamiento de la cara de Simba. Como si se tratase de los ojos de Mufasa que miran a su hijo por última vez antes de morir aplastado. Aunque tengo que mencionar algo y es que quiero creer que el plan de Scar era que la estampida matara a su hermano y a su sobrino. Sin embargo esto falló y es aquí en donde ocurre el más grande error de Scar. Sí, peor que el que comete al final. Scar en lugar de matar a su sobrino y dárselo de comer a las hienas para que lo desaparecieran. Ya saben a lo que me refiero, devorarlo por completo y no dejar rastros. Decide hacer que este escape y confiar en que las hienas acabaran con él. ¿En serio? La primera parte de tu canción en ella dejas en claro que son tontos, huevones, pendejos, giles, pelotudos. ¿Y les das otra visión de esas? ¿O una que demanda rapidez y sigilo? Porque nadie debía enterarse de nada. Wow, nos salió un poquito tonto el gatito. Mientras Scar toma el poder y Rafiki en su papel de religioso pero fiel al linaje de Mufasa se resigna a alejarse de su lado. Simba escapa y es encontrado por un par de tontos sin ambición llamados Timón y Pumba. El alivio cómico de la historia y los gurús del abandono de Simba. Que le enseñan a evadir la responsabilidad de sus actos. La cobardía de encarar su presunta culpa por la muerte de su padre y su papel como legítimo rey. Por motivos algo plausibles aunque fantásticos al fin y al cabo, Rafiki se entera que Simba está vivo y Nala parte en su búsqueda. Y al encontrarlo se alegra, juega y luego de una secuencia de sexo incestuoso que suponemos que pasó pero es mejor no imaginarlo porque eso te haría un furro, le reclama por haber abandonado la manada. Y si dije incestuoso y es que solo había un león para todas las leonas, solo uno, Scar no cuenta. Y aunque alguna de las leonas fuese pareja de Scar y dice la casualidad de que Nala es hija de Scar, pues seguiría siendo incesto. Aunque Simba se resiste al inicio, Rafiki hace acto de presencia y le hace ver a su padre con una alucinación y así este recupera su camino. ¿Cómo planea derrotar un gobierno tiránico con una docena de hienas y leonas bajo el poder de Scar cuando toda su vida se la ha pasado como un vago tragabichos y fue derrotado por una hembra de su especie casi sin esfuerzo? Con el poder de la comedia y aprovechando la debilidad de Scar. Bajo ese encanto villanesco y seductor, no hay más que un mentiroso debilucho que a la primera señal de problemas le echará la culpa a los demás. Los protagonistas llegan a un paraje yermo que dista por mucho de todo lo que había dejado Simba y todo gracias a la casa indiscriminada, la ausencia de lluvias y la soberbia de Scar quien lejos de ser un líder como él cree mejor que su hermano, decide cerrarse a la idea de quedarse en ese lugar y no dar opción a migrar a mejores tierras como esas en las que estaban Timon y Pumba. Y atentos a esto porque se dice que por la boca el pez muere y en este caso Scar por la boca, o bueno por el hocico, muere. Si en lugar de haberle dado una orden a sus hienas hubiese matado a Simba, él mismo no lo habría encontrado como un aspirante al trono. Oye Bob, me pregunto por qué no pudiste matar a Bart. Debe ser fácil matar a un niño. Me pondría detrás de él con una navaja y le cortaría el cuello rápidamente. Si no le hubiese contado la verdad a Simba, él no habría encontrado el coraje para salvarse. Y si no le hubiese querido echar la culpa a las hienas, éstas no lo habrían traicionado y devorado. Pero algo hay que decir a su favor. Podemos decir que él les dio a las hienas lo que prometió. Comida. Primero les dio el reino de Mufasa y luego les dio su cuerpo. La historia culmina con todo regresando al status quo en donde el más fuerte gobierna a los débiles y la realeza al más puro estilo de los Hamburgo continúa su linaje endógamo hasta que la sequía, la contaminación, las deformidades genéticas o la casa humana le ponga fin a todo. Con todo esto dicho y creo que con más cosas que es más que seguro que me habré olvidado de decir, coincido con la idea de que esta película es una de las mejores películas que Disney ha producido en toda su historia. No por nada, las generaciones de nuestros padres y también la nuestra disfrutó bastante de esta película, ya sea si la vimos directamente en los cines en 1994 o si la vimos en DVD o en VHS o en la televisión. No, disfrutamos de esta película por lo buena que es. Y aunque no sea mi favorita de las que ha producido el ratón, defenderé a capa y espada que ninguna remake, especialmente hecha en CGI, le llega a los talones a esta pedazo de película. Sin embargo, y porque mis vídeos son así, esta es la parte en la que me pongo un poco agua a fiestas y digo porque esta película no me encanta, no me fascina y es retomando lo que dije sobre que esta película obedece las leyes naturales solo cuando le conviene. Y verán. Ey, nunca me terminó de enamorar esta película por cuanto trata de mezclar clichés narrativos con elementos reales que yo conocía desde pequeño, como el incesto implícito en la obra o el simple hecho de hacer a Scar el villano por tener la melena oscura, cuando en la naturaleza los leones de melena oscura son los preferidos por las hembras e incluso por algunos machos. Además de poner a las llenas como villanas asesinas cuando estas son criaturas carroñeras en su mayoría, no cazadoras, literalmente ayudan a evitar la contaminación de cadáveres y limpian el lugar, son parte fundamental del ciclo de la vida y sin embargo aquí son despreciadas. Y ojo, hay veces en las que si siguen las reglas para hacer funcionar su historia y tiene resultados óptimos o tan siquiera interesantes, como cuando las hembras siguen estando bajo el poder de Scar al ser el único macho en la manada a pesar de las circunstancias, o cuando nos dejan casi como un guiño escondido el hecho de que Scar se comió a su hermano. Porque si, eso con lo que juega es el cráneo de un león, y bueno, podría no ser Mufasa, pero seguiría significando de que han tenido que recurrir al canibalismo. Pero estos son detalles que, aunque puedo apreciar en la película, hacen que en lo personal, en lo personal, y repito, en lo personal, yo ponga en mi lista de favoritos a otras películas encima del Rey León. Películas como El Planeta del Tesoro, Atlantis el Reino Perdido, El Jorobado de Notre Dame, Aladín, o incluso Las Locuras del Emperador. Pero no se queden con lo que dije, vayan a ver la película nuevamente, analicenla parte por parte, olvídense de que existe una remake en 2019, y adoren esta película y hagan que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos la vean. Pero lo más importante que deben hacer es no olvidar que la crítica es inevitable, y que yo soy el crítico de Acero. ¡Suscríbete al canal!